Debido a la emergencia marítima activada el día miércoles recién pasado del incendio de un barco chino en territorio antártico, la Fuerza Aérea respondió con prontitud a la solicitud por la tercera zona naval, realizando un sobrevuelo para verificar el lugar y condiciones de esta embarcación. Se solicitó por parte de la Armada un segundo sobrevuelo, el que por condiciones meteorológicas no se pudo realizar. Sin embargo, este viernes una aeronave Twin Otter de dotación de la 4ª Brigada Aérea despegó a las 8.32 horas para un nuevo reconocimiento. A bordo de esta aeronave se encontraba como observador de la Armada de Chile el Capitán de Puerto, con el objeto de visualizar la embarcación y poder recabar mayor información. Hasta el momento lo que se puede informar es que la embarcación de procedencia china se encuentra flotando a 5 millas náuticas al suroeste de la isla Robert, casi al ingreso del canal formado por esta isla y la isla Greenwich, a 10 millas al sur de la base Prat.